Hola a todos, estamos aquí en Limbo Lo dejamos por aquí con estos lásers que se activan así Lásers, metralletas, veto a saber Se ve que no hay nada para allá, así que no voy a intentar ir para allá Así que vamos a ir para abajo Tampoco es para abajo, fijo que no es para abajo Ok, a ver No lo sé, parece que sí es para acá ¡Ah! Me volaron un piecito, güey ¿Pero qué hago? ¿Cómo se desactivan esas mierdas? ¿Tienen algún tiempo de tolerancia? Parece que no ¿Qué hago? Me salto encima hasta que se rompa ¿O qué hago? ¿Qué hago? ¿Para acá? ¿Habrá alguna caja? Por ejemplo ¿Alguna caja que quiera salvarme? ¿Caja me quiere salvar? ¡Pero ven aquí! ¡Venid! 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 Pues no Voy apretando a ver que puedo agarrar, ¿eh? No puedo No puedo No, ahí abajo no hago nada Claro Claro ¿Qué hago? No lo veo Tengo que dispararle a esto, ¿verdad? Ya, ahora no entiendo Súbete ahí ¡Ja, ja! Claro Si para algo esta vez sea otro, claro Ok Aquí es para abajo Fijo Me pano un poco de nervios cuando ponen cosas así Muy bien Cambié la gravedad o algo Creo que se tiran las dos para allá ¿Qué hay más para acá? Nada más Venga, a ver Oh, fuck Amigo Tengo que dejar una afuera Pero que Si le estaba agarrando ¡Ah! No ¿Y ahora qué hago? Ok, vale Aquí puedo regresar Vale Lo entiendo Necesito subir una caja No lo veo Es que hombre Podría dejar Una caja aquí Y la otra allá Y entonces Una seguiría para allá Pero ¿Y ahora? Debería quedarse eso activado, ¿no? Digo, es como lo más lógico Espérame No entiendo qué hacer No llega No llega Digo, que se vaya patinando Y ya está Porque hay otras escaleras ahí arriba Acabo de entender ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Será así? No No Oh, fuck No sé qué estoy haciendo Exactamente Ah, amigo Ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo Claro Es que serás tonto, Dolfo Serás tonto Ajá Ya te tengo caja Claro Y ya está Fácil This was so easy Ahora necesito que la caja venga ¿No? Que vuelva a venir para acá Por lo tanto Tengo que volver a bajar Ah, no Pues ahora ya no tengo que bajar No ¿O sí? ¿O sí o no? No Ay, qué imbécil soy yo a veces Y me suele pasar seguido, eh Tengo que hacer Ahora es que tengo que hacer A lo mejor A lo mejor No sé A lo mejor Tengo que volver a hacer esto Esta vez subirme Por aquí Ir por la caja Y arrastrarla aquí Sería lo más lógico, ¿no? ¡No! ¡Caja! ¿Dónde vas? ¿Qué te pasa? ¿Y ahora? ¿Cómo subo? ¿Cómo voy a subir ahí? ¿Tengo que traer las dos? ¿O qué diablos? ¿Por qué de ser así? No sé cómo subir las dos Ay, no sé cómo O a lo mejor Ya sé, ya sé, ya sé No sé dónde diablos habrá ido ahora a mi caja Sube ahí ¿Vale? Yo subo acá Me subo a la caja Y luego me aviento ¡Ah! Algo así debía ser, ¿no? A ver, cajita Quédate aquí Allí ¿Vale? Otra vez Ya lo tengo Ya lo tengo Ahí está ¡Ay! ¡No, no, no! No te subas Ahí Coño, sube Me pegué en la cabeza Güey ¿Y tendré que traer la caja? Pues yo creo que no Porque ya no hay vuelta atrás ¿Qué es esto? Más sistemas de poleas ¡Ah! Súbete ahí Ya lo veo, ya lo veo Todo easy ¡Ay, ay, ay! Ah, que no me ve No me ve Es puto ¿Qué hice? Active algún otro Por lo que parece ¡Hostia! Ahora cambio la gravedad Muy bien Me parece Excelente Excelente No, no Espérate Esto es un poco difícil Abajo es arriba Y arriba es abajo Ok Esto es bastante difícil ¿Qué acabo de hacer? No, que te subas ahí Coño No, no Que te bajes Que te subas Para arriba Así Estos no son picos No No sé No sé No sé qué hacer Es que a ver Vale Que puedo Que puedo usar esto Para subir allí ¿No? Pero después este Ya no puedo subir No sé qué hacer A lo mejor No es para acá Y es para acá Lo mismo Tuve que haber traído Mi cajita Ay Dios mío No sé cuánto falté O sea Yo creo que este Voy a hacerlo El capítulo final Aunque dure una hora No lo sé No me importa Bueno Quizá no Quizá la hora de media hora Si dura una hora Lo cortaré en algún punto Y ya está Pero Pero ya no debe faltar mucho O sea Tenemos Cargar capítulo Nos faltan Estamos en este Nos faltan Dos, cuatro, cinco capítulos No debe faltar mucho Pero bueno Claro Con mi astucia Y habilidad Los completaremos En diez horas Cada uno Vale Ahora sube para abajo No Me cago en ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ponerla en algún lado La caja allí Por ejemplo Es que no sé dónde estoy A lo mejor Sí Es que cada vez Los puzzles son Más complejos Ay Que me disparan Vale Que ya no tengo aquí ¡Ah! Me salvé Y la caja se cayó Me cago en Tanto para que se cayera La puta caja Pero espérate Que falto yo No A lo mejor Lo estaba haciendo Todo mal ¿Verdad? No Bueno Ahí está No me ves ¡Ah! No, no Está bien Está bien Está bien No pasa nada No pasa nada ¿Qué es eso? Ay, Dios La verdad es que va a pasar Otra caja Amigo A ver Voy a tener que cambiar Varias veces aquí La gravedad A ver La voy a cambiar Y va a subir Ajá Y entonces Tengo que hacer Que la caja Dios mío Esto es bastante complicado Esto requiere Un nivel de inteligencia Bastante amplio Voy a cambiar El este Y entonces La caja va a subir La caja va a subir Y cuando cambie El La 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 gravedad Va a bajar Entonces va a bajar Y se va a quedar Aquí arriba Y entonces La vuelvo a cambiar Y No tengo ni puta idea Cómo voy a hacer esto Ay Wow Tiene que irse hasta allá Después Queda ahí Justo ahí No Me cago en Otra vez no va a llegar Otra vez no va a llegar Toma Anda tú Vámonos Tengo caja nueva Tengo caja nueva Ahora tengo que ir a cambiar Los polos allá Para que allí Caiga Para arriba ¿Saben lo que quiero decir? Muy bien niño Eres muy listo Vámonos Ok Empezó a hacer todo mal Todo mal Ahora este no me ve No importa Vámonos Este aquí La línea aquí casi no se nota Vale A ver Ahora vamos por tu hermana caja No sé si la tengo que llevar No sé si la tengo que llevar o no Pero venga Parece que no Parece que ya está aquí Voy a empujar las dos ¿No? Sí Ahora sí puedo Y con esto ya está Pongo una ahí Y la otra ahí Y ya está Ahí Corre Corre No caja Porque me odias Suban 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 Ahí Suban Ahí Muy bien Vámonos No No lo he logrado A ver Las dos deberían estar más separadas ¿No? Esta debería estar por aquí Y esta debería estar Yo que sé Por aquí Y ahora Venga 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 Sí 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 Yo que sé Ok Y ahora Y ahora Ah muy bien Lo mismo Pero A nivel Macro No sé Lo que acabo de activar Que acabo de activar Acabo de activar Y ahora Ahora Que hago Desactivo este Activo este Y desactivo el otro Y luego No puedo subir No puedo subir Fijo que no puedo subir Amigo 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 Así arriba ¿Vale? La desactivamos Y los objetos caen Ahora puedo activar esto Y activar esto Pero eso se queda arriba Nada más No entiendo No sé Es que Necesito que caigan Y que no caigan Necesito que Este caiga Y aquel no Uno sube primero ¿No? Ja ja Lo sabía Soy muy bueno Para estas cosas De la física Amigo Amigo Más Puzzle Sí Ay Muy bien Salte al espacio Salte hacia el cielo Caí hacia el cielo Vale Vale a ver No sé No llego No llego Supongo Supongo que primero Tengo que hacer Que venga aquí Y una vez aquí Ir por ahí Me cago Me cago en Y ahora aquí Ya no puedo regresar ¿Vale? Eso me queda Más que claro ¿Y ahora qué? Salto así A lo loco Pues no ¿Qué hago? ¿Qué hago? Oye loco ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo llego hasta ti? Me cachis No entiendo No entiendo No entiendo No puedo traer nada De acá ¿Verdad? ¿Verdad? No sé Es que no sé Pero venga ¿Cómo lo voy a hacer? No entiendo Que entiendo Que esto se rige Por la gravedad Vale Y ahora No entiendo No lo veo Me cago en No sé Voy a parar aquí Y cuando Cuando lo sepa Pues regreso Lo bueno Sí Funcionó Mi estrategia secreta Ha funcionado Ah Salta Uy Claro Y ahora ¿Qué hago? Es que eso dice Salta Y yo salte Ahora ¿Qué? Otros 8 millones De Dos 8 millones De horas Aquí Claro No sé A ver Es que no me puedo agarrar Coño ¿Qué hago? No puedo Si me tiro Para acá No pues Que de aquí Vengo ¿No? O sea Eso es lo que No pude pasar Hace 2 millones De años Ah amigo Tengo que agarrarme Y a una cuerda Ok A ver Vamos a intentar Saltar Al último momento No Un poquito más Un poco más Solo un poco más Ay hombre Venga Tendrá que saltar Aquí Y antes Pues sí Parece que tengo que saltar Antes Y antes No tan antes Dios mío Estoy aquí Súper Estresado No No tanto Coño Con la puta Sierra A ver A ver Intentemos Algo más No Eso no iba a funcionar Se veía A leguas Que no No ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo que sé Tengo que llegar A la Ya Vale La otra cuerda Estoy intentando Llegar a la primera A ver Coño Me cago en tal Vámonos ¿Pero cómo? ¿Cómo se supone Que llegue allí? No lo veo No, no, no ¿Cómo le hago? A ver A ver Coño Coño De la madre A ver Venga Venga Tú puedes Yo confío en ti Pero ¿Qué está pasando? Coño Hombre Amigo Que se tenía que activar Esa madre Oh ¿Y ahora? Vale Tengo que caer por ahí Ajá Moriste Moriste Te rompiste los tobillos We Vale A ver Ahora sí Amigo Ya me dejaste aquí Vale Porque soy tonto Es que ahora los controles Son súper difíciles Coño Me he electrocutado Y luego he muerto Ah Ahí 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 Espérate Chihuah Moriste No, no, no Súbete 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 Coño Es bastante difícil esto Coño Tengo que morir Siete millones de veces En todos los videos Corre 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 Eso Salta Ajá Puta madre Me cago en Bueno Al menos vemos Que tenemos que bajar De ahí al lado No, 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 no Así Así Ay Ay Que me chispeo Me chispeo Voy Espérate 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 Ahora Ya Ajá Me cago en Que me chispeo Ahora Ya 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 Casi Casi Me cachis Dios mío Que difícil es este juego Ay Canijo Morí Salta Eso Ahora Bien Convulsiones Todo en este juego Te intenta matar Porque No hay nada Que te ayude No hay vida Ni siquiera O sea Porque Pero que Hablas Que yo estaba Apagada Venga Venga ya Que no te pasa nada Por tocar unos foquitos Yo cambio el foco Y a veces Dejo el switch Prendido Ay Ay Dios mío Soy buenísimo Otra vez Otra vez Otra vez Ahora Sí Venga Venga Lo hicimos Bajamos al lado Solo me faltan Cuatro letras más ¿Y ahora? ¿Para dónde es? Vale No me faltaban tantas Ja 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 Y aquí Tengo que Hacerlo Igual Ah Que esto es por tiempo No sé que tengo que hacer La verdad No veo abajo Morí Vale Aquí tengo Tengo Vale Ya 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 Entendí Ja Me morí Güey A ver Chihuah No Ya morí Ya morí Ya morí Y aparte Me cae la caja encima La cabeza Empújala 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 Corre 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 No No Otros siete minutos aquí Perdiendo el tiempo Como me gusta ¿Puedo hacer esto? Qué embecil Es que soy tontísimo Me cago en la puta madre A ver Adolfo Tú puedes Venga Tú puedes Has hecho cosas más difíciles Me cago en tal Puedo jalar esto Por aquí Puedo irme Hostia Venga Apenas El tiempo Justo Yo qué sé La voy a dejar Por ahí Salta Eso Vamos No ¿Qué hablas? Caja Maldita Caja Maldita No puedo O sea Me voy a matar a propósito aquí Para ver qué hay ahí abajo ¿Por qué se fue para allá? A ver La dejé aquí Está un poco Un poco Un poco Desnivelado Venga Un poco desnivelado No me estés jodiendo juego Juego de mierda Dejamos por aquí Vámonos Bien A ver A ver Dejémosla por aquí Yo qué sé Ya 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 No hay tiempo Para errores Como me caí Otra vez En la caja En la caja En la cabeza Ahí 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 Sí Ajá ¿Y ahora qué? ¡Ay! Amigo Ok, 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 ok Muy bien Muy bien, ha estado bien, ha estado bien ¡Ah! He avalado como Superman No sé si lo ha activado Ah, si es verdad, no sé si lo ha activado Creo que no Ni siquiera sé si está activado o no Eso debe de leer Basto ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho, la verdad? ¡Hombre! ¡Ah! ¡Coño de la madre! Vale, vale, vale Ya entendí, ya entendí Ya entendí Ya entendí Ya entendí Ahora me pego aquí Subo por aquí Salto para acá Y nos vamos No Aún no ¡Ay! No lo hice bien Esto Ahora sí Creo que debía de haber llegado a otro lado Esquiva las balas Tú puedes A ver Yo sé que puedo Yo sé que puedo Yo sé que puedo Yo sé que puedo Hostia No, no, no Lo he hecho mal Lo he hecho mal Lo he hecho mal No es como morir Dios mío Todas las tirripas ahí Ahora sí Ajá ¡No! No vi venir eso No lo vi venir Para ser sinceros No lo vi venir Creo que debía haber saltado Con un poco más de anticipación No sé qué hacer aquí Voy a morir seguramente ¡Ah! Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Venga ¡Hombre! Me elevo al cielo Como lo haría nuestro señor Jebucristo ¿Qué haces? ¿Por qué no se activó? ¿Qué hacen? ¿Por qué me estripan todo? Muy bien Amigo Que esto debe ser que Le voy a activar Eso Cuando volvamos a caer ¿No? Cuando la gravedad Vaya a cambiar Otra vez Hacia abajo No tío Ven Caguen Caguen Nope Así no A ver Coño Coño Es que es todo Es que es tan difícil A ver Esto es bastante complicadito ¿Eh? Hola Una Travesa Una Pared Parece ¿Qué pasa? Salí volando Morí Acabé todas mis vidas Vale Me voy a poner En el pasto Muy bien Muy bien Quedé bastante mal De la cabeza Estoy muerto ¿Estoy muerto o no estoy muerto? ¿Qué pasa? Estoy apretando las teclas ¿Sabes? No estoy muerto Ahí veo mis ojos Mis ojitos Vale Ya me puedo mover Vuelvo a hacer el canguro Saltarín de siempre Ya no Ya no puedo saltar aquí Hombre Ya no estoy moviendo nada ¿Eh? Otra vez La La niña esta De Del principio No estoy moviendo nada O sea La señora Dramática Va ahí Solita Ya sabe que estamos ahí ¿No? Ok Y ya Fin Cruce Cruce el bosque Una fábrica La ciudad Un hotel Pasé por un hotel ¿Qué me quieres dar a entender el juego? Que me perdí en el bosque Fui a un hotel Luego terminé trabajando en la fábrica Y saliendo Encontré a mi Amor Que no entiendo Bueno Es bonito el juego Me gustó Es bastante simple Pues No tiene gráficos Tal cual Así que digas Wow Que gráficos Pero La luz Las sombras Le dan Le dan un toque Bastante bueno Me gustó bastante La verdad Digo No entendí nunca El punto Del por qué Íbamos corriendo Pero Bueno Está bien Me agrada No lo sé Está Está muy bien hecho La verdad Y Pues nada más Hasta aquí dejo Pues los videos Miren Que hay un camioncito escolar Ahí arriba Parece No Parecía Ja 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 Bueno Pues nada Los capítulos Supongo que están todos Completos ¿No? Y ya está Este es el final El capítulo final Que me ha tardado 10 millones de años Bueno Pues nada Gracias por ver Todos los videos Que estén de lo mejor Nos vemos en el próximo juego Bye